En fin, seguimos. De todos modos, Robert no es el único que está teniendo problemas al encadenarse porque Falete también tiene problemas. Falete los está teniendo. Ha vuelto el novio de Falete. Ha vuelto el esmirriado. Así es, ha vuelto el esmirriado y lo ha hecho amenazando a Falete. De hecho, en Sé lo que hicisteis, no hemos querido hablar del tema sin tener delante a uno de los protagonistas de la historia. Pido un fuerte aplauso para Isaac el esmirriado. Pido un aplauso para él, por favor, que ha venido. Vale, muchas gracias por el aplauso. Pasa, pasa. Pasa. Hola. Hola. ¿Qué tal? Siéntate, anda. Siéntate ahí en el sofá. Siéntate, anda. ¿Qué tal? Bueno. He tenido mejores reencarnaciones, la verdad. Ya me lo imagino, ya me lo imagino. Me lo puedo imaginar, sí. ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Todo bien? Bueno. Regular. Bueno. Bien, bien, bien. Vamos al grano. Está bonito el sitio, ¿no? Gracias. Sí, es muy bonito. Le ponemos roces. Muchos colores, muy colorido. Bueno, sí, venga, escúchame. Creo que estás teniendo problemas con Falete, ¿no? Me debe 60.000 euros. Ya. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? ¿Eh? ¿Por qué? No, eso se lo contó ayer a Carmen Pardo, que ha bajado de nivel y ha vuelto a ser reportera. En fin, que ayer el Esmirriao estuvo, habló con... El Esmirriao, ¿quién es? Tú. Tú. Sí. Sí. Ah, porque estoy Esmirriao, el Esmirriao. Sí. Bueno, pues el Esmirriao no solo dijo que Falete le debía 60.000 euros. El Esmirriao aprovechó para sacar su furia latina y amenazar a Falete. ¡Ay! ¡Ay, qué ha pasado! ¿Qué pasa? ¡Ay, qué me ha asustado! Madre mía, bueno, poned el vídeo, va. ¿Has dicho que si tu madre pierde la casa, tú mismo sacarás a Falete de la suya? Eso he dicho, desaparece, desaparece, ¿eh? Pues yo no... Eso lo tengo clarísimo, como una verdadera marip... Pues yo no lo tendría tan claro, ¿eh? Sí, sí. Yo no estaría tan seguro. Una vez, te lo digo porque una vez lo intentaste y la cosa no salió muy bien. Intentaste sacar a Falete de su casa. ¿Tenemos imágenes? ¿Y qué piensas hacer? ¿Eh? ¿Qué piensas hacer? Ah, pues... ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay, que me están secuestrando, traguero! ¡No te están secuestrando! ¡Ay! ¿Por qué soy tan secuestrable? ¡No te están secuestrando! ¡No, no me llevéis! ¡No! ¡No te están secuestrando! ¡No me llevéis! Madre mía. ¡Que no te secuestran! ¡No! ¡Ay, no tengo dinero! Seguimos. Venga, va. Déjate. Pásale, pásale. ¡Ay! ¡Volvídate! ¡Ay! Sí, venga. ¡Hala! ¡Ay! ¡Venga, adiós! ¡Adiós! Gracias por venir. Oye... Gracias por venir. ¡Ay! Gracias por ver el video.